Presidente de todos los mexicanos, mi segunda pregunta Una vez le preguntaron a Wilton Churchill, ¿qué piensa? ¿Cómo lo va a tratar la historia? Y él contestó Bien, yo le pregunto Ahora a 1481 días De su gobierno, ¿cómo piensa? ¿Cómo lo va a tratar la historia de México A usted? Y a un mes de Cuatro años de su gobierno, ¿le ha alcanzado El tiempo o le va a faltar tiempo Para poder concretar sus objetivos? Me alcanza el tiempo, ya lo he dicho Porque apenas Vamos a cumplir cuatro años El primero de diciembre, y aprovecho para Invitar a todos, porque Voy a informar en el SOCA, el primero de diciembre Nos vamos a congregar y vamos a dar un informe De todo lo que se ha hecho, y considero Ha sido mucho, algunos Esto que estamos viendo de Sarmiento Ni los que tienen más Acceso a la información, saben De cuánto se ha hecho todo el país Entonces, a lo mejor me va a llevar tiempo, pero voy a A puntualizar, de todo lo realizado Y lo que vamos a hacer en el último Tramo, hasta finales de septiembre Hasta ahora, estamos bien Primero recuperándonos de las crisis Tanto de la pandemia, como de la crisis Que precipitó en la economía La guerra de Rusia y Ucrania Hoy, en el informe de creación de empleos ¿Por qué no lo pone? Ya tenemos de la pandemia El inicio de la pandemia A la fecha, un millón de empleos más Ya llegamos, porque está creciendo la economía Y está creciendo la demanda de empleos De trabajo Entonces, vamos bien en lo económico El peso sigue muy fuerte Se dice fácil Pero con Echeverría, devaluación Con López Portillo, devaluación Con Miguel de la Madrid, devaluación Con Salinas, devaluación Con Cedillo, devaluación Con Fox, devaluación Con Calderón, devaluación Con Peña Nieto, devaluación Y con nosotros, no ha habido devaluación Es decir, el peso se ha apreciado Se ha fortalecido Y van a ver lo del empleo Que es muy importante De cómo vamos Lo económico Lo social Muy bien Están los legisladores del conservadurismo Quejándose Porque va a aumentar el presupuesto Para las pensiones A adultos mayores Cien mil millones de pesos Y es como veneno puro para él En vez de celebrar Se enojan Miren, aquí empezó la pandemia Febrero del 20 Teníamos inscritos en el Seguro Social 20 millones 614 mil trabajadores Aquí llegamos En octubre del 21 A estar como está Subió un poco Bajó Pero ahora estamos En 21 millones 625 ¿Cuánto más? Un millón de empleos Inscritos al Seguro Social Entonces, en lo económico vamos bien En lo social vamos bien Hay también avances En el tema de seguridad Hay una disminución En homicidios En violencia Y hay gobernabilidad Y vamos bastante bien Y sí hay Pues muchos ataques Pero no pasa nada Nada más Si se enojan los fifís Y hasta Me recuerdan a Manuelita Que la amo tanto Más en esto Como amamos todos Este No pasa nada No pasa Estamos logrando Entre todo la atención Sin violencia Y esto es muy buen Mucho muy buen Y se va a seguir avanzando Vamos a ver Vamos a ver Es que sí Queremos que se informe Queremos que nada más informe Ahora hubo Y esto nos debe de Servir a todos A las autoridades Y a todos Tener cuidado Con los actos más Por lo deseo Muy lamentable Que sucedió Y tenemos que cuidar Yo recordaba Que cuando Venieron los firmes Yo veía por la ventana Y eran ríos de gente Pero una cosa Excepcional Y todavía no empezaba El concierto Ya ven que Se ponen las cruces De protección Y algunas Estaban vencidas O sea Ya las habían invadido Y seguía Y seguía Y seguía Y le hablé A la jefa de gobierno Como a las siete y media A Claudia Y ella también Ya estaba Y le dije Oye Está muy Este Desgoso Nosotros teníamos La protección Al palacio Y dimos la instrucción De que se retiraran Las espallas Como estaban soldadas No se pudieron retirar Pero se abrieron Y entonces Tromagen Pegados Al palacio Y no venían A causar ningún daño Venían a la diversión A ver a grupos Venían familias Completas 20 de noviembre Estaba lleno Todo lleno Y Claudia Tomó la decisión De empezar a cerrar Desde detrás Se abrió Corregidora Se llenó Pero la preocupación Es eso Un acto masivo Inicia una estampida Algo Y es muy peligroso Entonces Todo esto hay que cuidarlo Mucho Es como Los estadios Yo era jefe de gobierno Se cuidaba La entrada Y la salida Y que no se juntaran Las porras Todo eso Hay que estar pendiente En la ciudad de México Un fin de semana Pueden concentrarse 500 mil personas En distintos Ya sean eventos deportivos Festival Hasta 500 mil En un fin de semana Y esto Debe de Ser motivo de atención A todas las autoridades En el caso De los Estados Los estadios En los pueblos Las gradas Para eventos Ya sean Estaripeos O cualquier otro evento Que se hace Conciertos Tener mucho cuidado Con eso Que todo el mundo Esté muy pendiente Lo mismo Que en el caso De los Bares Discotec Que no haya desgracia Estar pendientes Y que todos Que todos Cuidemos La autoridad No tengo Información No tengo Dos heridos Tener mucho cuidado